y amigos bienvenidos a la casa de burgo y hoy con ustedes un nuevo vídeo tutorial hoy les enseñaré a hacer estos hermosos aretes hechos de papel periódico lo novedoso de estos aretes es que la cuenca viene en forma de cono ya les explicaré sigan el paso a paso necesitaremos papel tijeras reglas algo con que escribir hegas y nuestro palillo habitual bueno mediremos el largo de 18 centímetros por dos posteriormente cortaremos nuestro siguiente paso es medir a la mitad del ancho que es un centímetro es el mismo paso del vídeo anterior donde les enseñé a hacer la pulsera marcamos así cortaremos les debe quedar de esta forma tipo cono bueno pasaremos al siguiente paso que es enrollarlo en nuestro palillo no le vayan a echar nada de pegamento sino hasta el final de la punta seguimos envolviendo aquí usaremos nuestro nuestro colbón les recomiendo colbón de madera acá listo espero que le faltó un poquito más de colbón hoy no, pero no era el colbón entero bueno, listo aquí lo envolvemos le damos así para darle un poquito de calor para que se seque rápido nuestro colbón y podamos trabajar el siguiente paso es miren como lo tengo el siguiente paso es coger una de las extremidades de nuestra cuenca de periódico y empujarla hacia arriba y le vamos dando nuestra horma de cono miren aquí la dejo para que la observen simplemente envié uno de los laterales hacia arriba bueno habiendo pasado este paso pasaremos a echarle buen colbón recuerden, utilicen colbón de madera que le da más estabilidad a nuestros proyectos entonces ya el siguiente paso es dejarlo secar en el palillo y ubicarlo en alguna parte después de que esté bien seco pasaremos a pintarlo del color que deseen bueno yo ya traje una parte adelantada aquí tengo mis cuencas alfileres tengo estas otras cuencas moradas y azules los ganchos pescadores los ganchos pescadores las dos argollas y nuestra pinza bueno como les dije le pueden dar la forma que deseen si quieren los aretes pueden quedar así hacia arriba o así bueno el primer paso es coger nuestro alfiler y colocar una de nuestras cuencas introduciremos nuestro alfiler yo voy a dejar el cono hacia la parte de abajo introduciré mi segunda cuenca si veo que el alfiler está muy largo con una tijera o un alicate lo cortaremos yo aquí le hago la la horma y uso mi pinza para poder cortar el pedazo ya habiéndolo cortado pasaremos a darle la vuelta a nuestro alambre nos debe quedar algo así seguimos nuestro alfiler nuestra cuenca y volvemos introducimos hacemos lo mismo que es de cortar el alfiler lo dejarán de largo deseado para mi está largo entonces yo decidí cortarle nuestra pinza haremos esto listo bueno siguiente paso es colocar nuestras argollas y nuestro gancho pescador seguimos con la próxima argolla y nuestro gancho así quedará nuestro jarete los invito a que se suscriban a mi canal y le den una mano arriba si les gusta de tomo acepto todos sus comentarios y nos vemos en un próximo video gracias 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 Gracias.